¡Hola! Soy Kei. Hoy hablaré de por qué creo que el índice de suicidios en Japón es tan alto. Muchos de ustedes piensan que Japón es un país perfecto. Somos uno de los países del primer mundo y es como si viviéramos en el futuro. Pero, esa es una de las razones por las que creo que la tasa de suicidio es alta. Porque somos un país muy avanzado. Déjeme explicarle por qué. ¿Sabe por qué Japón es muy avanzado? Es porque los japoneses son muy, muy trabajadores. Y nosotros somos perfeccionistas. Puedo decir esto porque he trabajado en otros países. No quiero ofenderte, pero si compararás los trabajadores de México y Japón, hay una gran diferencia. Por ejemplo, si hacemos un experimento de tener dos McDonald's con la misma cantidad de clientes y todos pidiendo exactamente la misma comida. Y un McDonald's con todos los trabajadores japoneses. Y un McDonald's con todos los trabajadores mexicanos. Puedo decir que el 100% de los McDonald's con todos los trabajadores japoneses terminaran de servir a todos los clientes primero. No exagero, pero creo que los McDonald's con personal japonés terminaran en la mitad de tiempo que los McDonald's de México. Así es rápido y duro es el trabajo de los japoneses. Digo esto porque he sido servido muchas veces en los McDonald's en México y en los McDonald's en Japón. Siento decir esto, pero es la verdad. Y si se siente ofendido por esto, está claro que no tiene la capacidad de mejorar. Pero no sé qué es mejor. Porque debido a que nuestros estándares son muy altos, todos esperan una satisfacción muy alta. Así que la presión es muy alta para los trabajadores japoneses. Piensan que tengo que ser perfecto, que tengo que hacer un buen trabajo, que tengo que hacer que todos estén satisfechos. Tenemos la presión de hacer todo perfecto, pero cuando no pueden tener éxito, caen con fuerza. Tan fuerte que no pueden volver a ponerse de pie y se deprimen. Así que la presión del trabajo es una de las razones de los suicidios en Japón. De esto se deduce que tenerlo todo no siempre significa la felicidad. Es una causa de suicidio. También puedo decir esto a los niños. La presión de tener que sacar buenas notas en la escuela, pero no poder hacerlo es una causa de suicidio. La razón número uno de las muertes entre las personas de 10 a 35 años en Japón es el suicidio. ¿Puedes creerlo? Hay más gente que suicida que gente que muere por enfermedad o accidentes. Las razones por las que los niños se suicidan son la presión de los estudios, los problemas familias y la intimidación. La intimidación es una de las principales causas de suicidio en Japón, tanto para los niños como para los adultos. Ahora hablaré de la situación de la intimidación en Japón. Creo que muchos de ustedes piensan que los japoneses son muy educados y agradables. Los japoneses son muy agradables cuando están frente a la gente. Porque como dije antes, los japoneses son perfeccionistas. Y quieren que la gente piense que son buenas personas. Así que no hablaran en contra de alguien. Siempre sonreirán y estarán de acuerdo. La mayoría de las veces no te dirán sus verdaderos sentimientos. Por ejemplo, imagina que estás hablando con un japonés y le muestras tu nuevo vestido y le preguntas, ¿Qué piensas? Incluso ellos piensan que es un vestido horrible, te lo dirán. Es muy bonito y te queda muy bien. Otro ejemplo divertido es, muchos de ustedes me dicen que mi casa es tu casa. Que son bienvenidos en cualquier momento. ¿Cuándo dices esto? Lo dices en serio, ¿verdad? Pero si un japonés te lo dice, normalmente solo intenta ser educado. Así que si realmente vas a su casa será como, Dios mío, has venido de verdad. Así que nunca sabes realmente cuáles son los verdaderos sentimientos de un japonés. En lugar de decir lo que sienten directamente a la gente, hablan a sus espaldas o escriben algo malo en internet. Hoy en día, el acoso cibernético es un tema muy serio en Japón. Pero antes de hablar de eso, hablare de cómo es el acoso en las escuelas y lugares de trabajo. En las escuelas, normalmente los acostadores son más de una persona. Los japoneses son personas que no pueden hacer nada por sí mismos. Les gusta formar grupos. Normalmente hay un líder en el grupo y el líder le dice, ¿qué hacer al objetivo? Normalmente esconden las cosas del objetivo. Escriben palabras desagradables en sus cuadernos. Los ignoran como si no existieran. Cosas así. Incluso algunas personas saben que es algo malo. No pueden ponerse de pie y defender el objetivo. Porque tienen miedo de que si lo hacen, serán el próximo objetivo. Incluso la gente que una vez fue amigo del objetivo, tiene miedo de hablar con él. Así que al final, el objetivo no tendrá ningún amigo que le ayude. Y se sentirá deprimido y dejará de ir a la escuela o se suicidará. En los lugares de trabajo es similar. Ocultan cosas del objetivo. Culpan al objetivo de todos los errores causados en el trabajo. O en el trabajo, a veces los jefes y los empleados mayores amenazan a los empleados más jóvenes para que hagan algo que no quieren. Tanto en la escuela como en el trabajo. La gente que es el objetivo pierda su paradero y se suicida. Ahora, hablaré del acoso cibernético. Como mencioné antes, los japoneses nunca dicen sus verdaderos sentimientos frente a la gente. Así que el internet es un gran lugar para que la gente escriba lo que realmente siente. Creo que debido a que los japoneses esconden sus verdaderos sentimientos fuera, el acoso cibernético es enorme en Japón. Al escribir en internet, dejan salir el estrés. Algunas personas escriben cosas negativas en internet como se pasa tiempo. ¿Qué tan triste es eso? Por el estrés de no poder decir sus verdaderos sentimientos en persona, las palabras de odio en internet son muy intensas. Usan un montón de palabras desagradables. Así que obviamente a la gente que recibe los comentarios negativos se sentirá terrible. Siempre que hablo de comentarios negativos, mucha gente dice que no les importan los comentarios negativos. Pero en realidad, es difícil ignorar los comentarios negativos. Y por supuesto que se sentirán mal cuando lean algo negativo sobre ustedes. O algunas personas incluso dicen que porque eres una figura pública, tienes que acostumbrarte a ello. Creo que eso es una tontería. El hecho de que alguien sea una figura pública no significa que tenga que acostumbrarse a ello. Este año, muchos famosos en Japón se han suicidado debido a comentarios negativos en internet. Entonces, ¿estás diciendo que es su culpa que murieran porque no pudieron acostumbrarse a los comentarios negativos? Por supuesto que no. Lo que hay que detener es a la gente que escribe comentarios negativos. No para que la gente se acostumbre a ello. Es chocante como algunas personas piensan así. ¿Por qué la gente piensa así? La gente sigue escribiendo comentarios negativos. Por eso, el acoso escolar es una gran causa de suicidio en Japón. A estas alturas, creo que muchos de ustedes están pensando. ¿Qué deberían hablar con los consejeros, verdad? Este es un gran problema en Japón que conduce al suicidio. Los japoneses no pueden hablar con la gente. Algunos no quieren admitir que necesita ayuda, o algunos quieren ayuda pero no saben cómo pedir ayuda. Muchos japoneses tratan de resolver sus problemas por sí mismos. Piensan que pidiendo ayuda causarán problemas a la otra persona. Así que al final no pueden. Por ejemplo, la mayoría de las veces cuando le pides a un japonés, ¿Estás bien? Te dirán que sí, aunque no lo estén. Es su costumbre de decir que estoy bien. Si le preguntas a alguien si estás bien, y si te dicen que sí, no hay mucho que puedas hacer. El otro día, cuando trabajaba en Uber Eats, vi a una mamá en bicicleta con tres niños en la bicicleta. Uno en la parte delantera, otro justo delante de ella, y otro en la parte trasera. Y llevaba una caja de pasteles en una mano. Parecía que necesitaba ayuda, así que le dije, Puedo poner la caja del pastel en mi bolsa de Uber Eats y llevársela. Pero ella dijo que, No, no, está bien. Así que le pregunté, ¿Estás segura? Pero ella dijo otra vez, No, está bien, está bien. Y mi casa está muy lejos, así que me siento mal. Así que al final no pude ayudarla. Pero me arrepiento de mi decisión. Debería haberme obligado a ayudarla. Pero como esa situación, los japoneses piensan que pedir ayuda es algo malo. Bueno, no es algo malo, pero se sientan mal pidiendo ayuda a otras personas. La razón por la que la gente no puede pedir ayuda fácilmente, creo que también está relacionado con el hecho de que las familias japoneses no son cercanas. Se sorprenderán de cómo estamos tan secos con nuestras familias. Primero, los japoneses no tienen la costumbre de abrazarse y besarse. Creo que el contacto físico es muy importante. Solo abrazar a alguien te hace sentir más cerca de esa persona. Pero como los japoneses no lo hacen, se sienten más solos. Si estamos cerca de alguien, sería más fácil pedir ayuda. Pero creo que la mayoría de los japoneses no se sientan cerca de alguien. Por eso la tasa de suicidios en Japón es alta, porque la gente no puede pedir ayuda. Todo esto es causado por la sociedad japonesa y nuestras costumbres. Así que ya sabes, Japón no es perfecto en absoluto. Y tristemente, no es algo que no pueda ser cambiado fácilmente. Espero poder ser más famoso en Japón. Para que más gente pueda escucharme. Para saber que está bien pedir ayuda. Sería más fácil para ellos entenderme porque conozco otros países. Bueno, haré lo que pueda hacer por ahora. Si hay alguien que está viendo este video y piensan que está solo, tú no lo estás. Hay muchos lugares donde hay mucha gente que estaría feliz de ayudarte. Y aunque sean personas que no conoces, te sentirás mejor si hablas con alguien. Así que no dudes en pedir ayuda. ¡Mátale!